Ey, I'll get in the pot, sweet Andan diciendo que me van a aplastar Gente que le di la vida me quieren tirar Conmigo se la acabaron de buscar Conmigo yo los voy a masacrar Andan diciendo que me van a aplastar Gente que le di la vida me quieren tirar Conmigo se la acabaron de buscar Conmigo yo los voy a masacrar En este huevosito blanco de líricas baratas Mis paradas como proyectiles por cantantes ratas Ustedes no tienen vacas Y para mi son perros, atos, viralatas Roedores, y si no me entreguieron En esa rama caben los ratones, serpientes O animal que se arrastra por el pis Si acabo con su carrera fue porque la gente quiso Rápido, todo parte de un hechizo Sientan cabrones como me desmiso Yes, yo soy aquel que lo desaparece Le doy a cada uno lo que se merece Tú sabes bien que tú no quieres que empiece Ya comencé, es mejor que reces Yes, si inventan conmigo Puede que les pese Y si mi flow fuera un océano Ustedes fueran peces Anda diciendo que me van a aplastar Gente que le di la vida me quieren tirar Conmigo se la acabaron de buscar Conmigo yo los voy a masacrar Anda diciendo que me van a aplastar Gente que le di la vida me quieren tirar Conmigo se la acabaron de buscar Conmigo yo los voy a masacrar Yo soy vidente mas allá de lo visible Donde tú no ves La maravilla Pregunta por si no me cree Jugué a ser padre por pura curiosidad Apenas nacen y ya tienen paga la universidad Yes, sabiduría yo fomento 22 años Hasta si termino el testamento Dios mío gracias Que bien me siento Ahora todo el mundo come bien Gracias a mi flow violento Y lo reviento hasta cuando me lo invento Como si rapear fuera a escribir un cuento Como si cantar fuera un juego de video Mira que bien me veo A veces ni me lo creo Aunque tire la mala como quiera le campeo Hablan mierda, yo me los tripeo Todos los que yo tengo lo anhelan con deseo No sean envidiosos Mis panas se ven feos Por haber FUX Por haber Yep El 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 Por haber El Si El 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 Me en response son los que me van a aplastar Gente que le di la vida me quieren tirar conmigo Se la acabaron de buscar conmigo Yo los voy a masacrar Anda diciendo que me van a aplastar Gente que le di la vida me quieren tirar conmigo Se la acabaron de buscar conmigo Yo los voy a masacrar Sí, Arkhan es la maravilla El fenómeno musical DJ Blass The Architect Esta canción es dedicada a todas aquellas personas que han sido partícipes O que por lo menos han tratado de interponerse en el camino Papi, cuando las cosas son buenas, son buenas No importa la rata que orinen en el camino Me sigue, yo soy la maravilla Ustedes son buenos pero esto es Flow Factory Full record, good quality Me sigue, Arkhan es el pa' Para ustedes de ahora en adelante es la fucking maravilla Blass Yeah Papi Suéltame ya que Tú lo que estás es celoso Usted no tiene nada de talento Nunca ha tenido Dele gracia a Dios por lo que te buscate Que ahora los que controlan son otros Tenemos nombre y apellido, ok? No hagas que te lo diga, chico Después que era una reunión No, no pa' ser chavo Eso es lo mío Yes Oye Este, por cierto Ayer en mi viaje hacia las Bahamas En la primera clase me volvió a encontrar a mi gran amigo Walter Y me volvió a decir que Oye, oye lo que me dijo En febrero del 2008 Lamentablemente lo que hay es full record y Flow Factory ¿No me crees? Chico, tú sabes que yo no me tofeca Nosotros estamos probados en esto Hablé con él de nuevo Me lo dijo ayer Me lo dijo ayer Es más, ¿quiere que lo llame, cabrón? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja